de la Agencia Nacional de Tierras durante los 5 días de la semana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, recibiendo solicitudes. Cuando no hay feria, la gente se puede comunicar con nosotros por los siguientes canales. Vía telefónica al 518-5858, opción 0. Se puede comunicar por el chat nuestro, entrando por www.agenciadetierras.gov.com o enviándonos un correo electrónico a info.ant.gov.com. Presentándose también en cualquiera de nuestras sedes a nivel nacional. Feria Acércate, en equipo por lo público. Función Pública, con los servidores, por los ciudadanos.